De regreso amigos con el tema del OrthoK en nuestros niños para preguntas en el área de Bayamón 798-3333 y en el área de Barcelona Lensa el 846-2446. Cualquier duda, cualquier orientación, esos son los dos teléfonos a llamar. Bueno, doctora, seguimos. ¿Cuánto tiempo toma la corrección una vez comenzado el uso de los moldes? La corrección puede hacerse tan rápido como de un día para otro. Puede tardar quizás unos cuatro días y hasta una semana de acuerdo al grado de miopía que tenga el niño. ¿Y la duración de esta corrección, doctora? La duración generalmente es 24 horas, o sea, que esto, todas las horas del día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Sí, en adultos podemos hablar también de 48 y 72 horas que puede durar. Incluso en ellos, lo que pasa es que para ellos se les receta diferente, se les receta que los usen diariamente para controlar la miopía. Así es que ellos, luego que quedan corregidos, que quedan corregidos antes de una semana, deben estar corregidos en la mayoría de los casos, ¿verdad? Siempre hay casos atípicos y a veces hay que hacer un segundo, digamos, cambio de molde. Pero normalmente es así, antes de una semana y luego usted sigue usando el molde en la noche cuando va a dormir, como si fuera un retenedor, a modo de retenentar, nosotros lo comparamos de esa manera. Para entonces mantener la forma de la córnea y siga viendo bien. Pero no es que se le va a ir. Ok, excelente. Hay que resaltar, mis amigos, que estos son unos lentes, los moldes, como le llamamos, como le llama la doctora, que estos son unos lentes que es para uso nocturno solamente mientras está durmiendo. Doctora, ahora que menciono eso, ¿cuál es la diferencia, si alguna, entre el manejo de los lentes tradicionales y los moldes? Pues hay diferentes químicos para desinfectar los lentes. El ponérselo y quitárselo es muy parecido. Claro, es un material diferente porque esto es un material rígido. Pero en cuanto al manejo, en cuanto a la desinfección, a mí me gusta utilizar unos desinfectantes bastante poderosos que vienen, que se usan tanto para lentes suaves como para lentes rígidos. Es lo más fuerte que viene y me gusta así hacerlo de esa manera para evitar, riesgo de infecciones. Y lo otro es que este tipo de químicos que utilizamos en la oficina no tiene preservativo. No me gusta competir ni tan siquiera estar a riesgo con preservativos que pueden dar a veces, dar alergias o reacciones. Y pues esa es la razón que no la utilizo. Pero en general es muy parecido, no es algo que sea difícil, es una cosa muy sencilla. El señor director tiene un videito de una niña pequeña para que los televidentes puedan ver lo fácil que puede una persona hacer eso. O sea, si ella puede, que es una niña pequeñita de siete años, cualquier persona lo puede hacer. Aquí ella se está insertando el molde y ahora se está poniendo el izquierdo. Es algo muy sencillo, ¿no es? Pero quería que lo vieran. Esto es una de mis pacientes. Ahora ya se lo va a remover. Observen qué fácil. O sea, por eso es que te digo que es parecido. No es igual porque se remueve diferente. Fíjate que ya ni siquiera se tuvo que poner el dedito dentro del ojo. Es como que se estira un poquitito el párpado y el lente salta de su ojo. Ahí está. También se pueden sacar con unos chuponcitos que vienen. Hay más de un método de inserción y remoción. Me gusta siempre darle las alternativas a los pacientes, pero es algo muy sencillo. Excelente. Interesante, mis amigos, lo sencillo que puede ser una tremenda oportunidad para nuestros niños, que tradicionalmente a través de la vida van aumentando esas recetas en sus espejuelos y siguen aumentando. No es secreto que son objetos de bromas, que son, como le llaman ahora, doctora, el bullying es que se dice eso. Cuando esas recetas y esos cristales siguen aumentando y aumentando. Déjame decirte, dices así, pero realmente yo he escrito artículos con relación a eso. O sea, la importancia de que su hijo cuando sale de la casa realmente se pongan los espejuelos, porque si se enfrenta con esta situación de hostigamiento, tienden a quitarse los espejuelos, no le gusta, y eso va a representar un problema serio para los papás y para el niño, para su educación. Sí, sí, eso cuando yo estudiaba era eso, que todos los muchachos que tenían espejuelos siempre éramos, y me incluyo en eso, objeto de que en un momento determinado iban a tener que pelear a los puños. Doctora, con este tema del Orto-K, ¿hay algún link en internet donde los amigos y los profesionales puedan orientarse sobre lo que es el Orto-K? Sí, está www.orthokdoctors.com, y también está myopiaprevention.org, www.myopiaprevention.org. Esos dos links, ahí puede haber, hay información tanto de estudios que se han realizado, cómo prevenir la miopía, dónde conseguir doctores ortokeratólogos en Estados Unidos y en Puerto Rico. Excelente, muy bien. Doctora, no sé si mencionamos, tengo una pregunta aquí, ¿desde qué edad se puede considerar a un niño para el uso de los moldes? Pues, todo depende del niño. Si el niño desde los seis añitos ya encontramos que es un niño miope, de que tiene dos o tres dioptrias de miopía, que sus padres fueron miopes, es un niño que debemos estar considerando sin ninguna duda como el Orto-K, como el Orto-K, un tremendo tratamiento y una opción para toda la vida. Recuerden que el problema de la miopía es que puede producir riesgos grandes, en verdad, con el tiempo, ya de adultos, empiezan los riesgos a aumentar de degeneración macular, no, glaucoma, desprendimiento de retina, o sea, las personas que desarrollan la miopía alta, miopía lo que se llama progresiva degenerativa, entonces están más a riesgo de enfermedades, así que es por eso que es importante tratar de mantener y controlar esa miopía de pequeños. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Recuerden darle esta oportunidad a sus niños y de hecho, doctora, si mencionan cuando nos visitan que vieron el tema de Orto-K en este programa, le obsequiamos una gafa Mayra flex polarizada para que así mate todos los pájaros de un tiro y para los que les preocupa el costo, mis amigos, tenemos facilidad de financiamiento si cualifica. Bueno, doctora, se nos acabó el tiempo, será hasta la próxima. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mis amigos.